Sé demasiado bien que la vida es un vaso, que hay que llenarlo de cualquier licor O bien de ilusiones, o bien de trabajo, siempre que se quiera morir bien borracho En noches vacías, en noches eternas, tu fiel compañía se aloja en mí A golpe de vida, te bebo con fuerza, calmas mi sed, quemas mis venadas Victor, tú me sirves para subsistir, más despierto que pueda olvidar Si disuelvo mi sangre en ti Victor, tú me sirves para subsistir, más despierto que pueda olvidar Si disuelvo mi sangre en ti Tu risa no es cierta, mis ojos no secas, agitas con vicio Mi boca y mis piernas, me dan valentía y eterna insolencia Tu bello color, tus mil marionetas Victor, solo sirves para confundir Victor, tú me sirves para subsistir, es mentira que pueda olvidar Si disuelvo mi sangre en ti Victor, solo sirves para confundir Es mentira que pueda olvidar Si disuelvo mi sangre en ti Mi caos, solo sirves para confundir Mi caos, solo sirves para confundir La, 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 la Mi caos, solo sirves para Tage Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.